El Centro Superior de Estudios Militares Hoy inicia nuestra carrera profesional con el compromiso ante la patria y nuestro pueblo de defender con honor, valentía y firmeza la soberanía nacional, su integridad territorial, su independencia y autodeterminación, luchar ante las últimas consecuencias y dar nuestra vida en la defensa de los sagrados intereses de nuestra nación. Con esta vigésima primera graduación del curso regular de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada, el ejército de Nicaragua culmina el año de griego 2016 y pone al servicio de la patria a 86 nuevos oficiales. Nuevos oficiales que hoy juran lealtad a la patria y asumen con patriotismo el compromiso de defender la soberanía, la independencia y la integridad del territorio. Los nicaragüenses que vestimos el uniforme de la patria debemos conducir nuestros actos individuales y colectivos inspirados en los ejemplos que nos llenan de dignidad, heroísmo y autodeterminación. Por eso, los militares nicaragüenses siempre debemos de actuar en correspondencia con el significado de nuestro sistema de valores. Los militares nicaragüenses, hermanos y hermanas, oficiales que hoy se están graduando, curan solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales y por su honor respetar y obedecer la constitución y las leyes, defender a costa de la propia vida si fuera necesario los derechos y las libertades del pueblo y la independencia, autodeterminación, soberanía e integridad territorial de nuestra Nación, así como servir con honor y lealtad a la patria, cumplir las órdenes emanadas del mando superior, respetar las leyes y reglamentos que rigen la carrera y vida militar y cumplir fielmente y a conciencia los deberes de los cargos que se le confían y las misiones que sus mandos les deciden. ¡Sí, curamos! Si así lo hacen, que la patria los preven, y si no, que ella se los demanda. La carrera militar es un canto de amor de la paz, es un canto de amor al pueblo, es un canto de amor a los semejantes entre los compromisos que asume el muchacho, la muchacha, el joven que cuando se está evaluando está, es compromiso de arreglar la vida. Recuerda, recordar la seguridad, la estabilidad y la paz para un país es lo más preciado. Podemos decir con mucho orgullo los caramenses que tenemos en el ejército de los hombres y mujeres que dan lo mejor de organizar la estabilidad y la paz de la comunidad de los hombres. Gracias. 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 Gracias.